El Rey ha reanudado la segunda ronda de consultas con los partidos representados en el Congreso. Esta mañana ha recibido al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, y también al portavoz de En Comú Podem, Xavier Domènech. Esta tarde será el turno del líder de Podemos, Pablo Iglesias. Felipe VI cerrará mañana la ronda con PSOE y PP. Tras recibir a Pedro Sánchez y Mariano Rajoy, está previsto que anuncie a quién encarga formar gobierno. El representante de En Comú Podem le ha dicho al Rey que no apoyarán un pacto de gobierno que incluya a Ciudadanos o al Partido Popular. Por su parte, Albert Rivera considera que ya ha llegado el momento, Noemí San Juan, de sentarse a negociar con populares y socialistas. Albert Rivera le ha transmitido al Rey que le gustaría empezar a trabajar, a tener los primeros contactos con los partidos políticos que quieren gobernar esta misma semana. Dice el líder de Ciudadanos que España necesita un gobierno de transición, no un debate al uso entre Rajoy y Sánchez, ni tampoco seguir con el tacticismo político. ¿Es necesario? Dice, abordar un campo amplio de reformas y alcanzar acuerdos. Y sobre Podemos, aunque Rivera descarta la posibilidad de gobernar juntos, dice que no cree que sean incompatibles a la hora de legislar y alcanzar acuerdos. Por ejemplo, en cuestiones como la reforma de la ley electoral o el fin de los privilegios de la clase política. Que cuente con Ciudadanos para ponerse a trabajar, que esta misma semana vamos a poner en marcha esas negociaciones, esas mesas de trabajo con los partidos que quieran formar gobierno. Que siempre en aquellos que nos unen, la Constitución, la sociedad de bienestar, la economía de mercado, Europa y en definitiva la regeneración y el cambio político que España necesita, nos podremos poner de acuerdo. El Partido Socialista quiere hablar con Ciudadanos, Podemos e Izquierda Unida para intentar formar un gobierno. Eso sí, insisten en que es Rajoy quien debe tomar primero la iniciativa, pero si no, están dispuestos a intentarlo. Si resulta que el señor Rajoy vuelve a decir que no, pues entonces nosotros asumiremos la responsabilidad en la que nos han puesto los ciudadanos, que es ser el segundo partido en número de escaños, ser el segundo partido en número de votos e intentarlo, porque creemos que es nuestra obligación. Tenemos que hablar con Podemos, sí. Y tenemos que hablar con Ciudadanos, también, por supuesto. Y tenemos que hablar con Izquierda Unida, también. Pero no será fácil. Hoy se han difundido varias intervenciones de los varones regionales en el Comité Federal. Se mostraron muy críticos con Podemos. Susana Díaz llegó a decir que no ve un gobierno junto a los de Pablo Iglesias. Desde Podemos, sus coaliciones y su secretario general ven inasumible respaldar un acuerdo que incluya ciudadanos. Pablo Iglesias advierte que Sánchez deberá elegir entre la gran coalición o un gobierno asegura del cambio. Pero ponerse de acuerdo con Ciudadanos, al mismo tiempo que se pone de acuerdo con nosotros, pues no es posible. Y no es que lo diga yo, es que ya ha dicho Ciudadanos que ellos no están dispuestos a estar, a apoyar a un gobierno en el que estemos nosotros. Y han dicho una cosa que es una obviedad, y es que nuestros programas en lo que se refiere a la economía, que es el asunto más importante, pues no son compatibles. Tampoco Izquierda Unida ve posible una negociación con Ciudadanos. Mientras, desde el Partido Popular aseguran que no tiran la toalla. Ven posible una gran coalición. Pero insisten en que si no cambia las circunstancias, Rajoy rechazará de nuevo la investidura y dirá no a las otras opciones. No vamos a dar el apoyo a ningún candidato y a ninguna fuerza política que no sea la del Partido Popular y la encabezada por Mariano Rajoy. Esta es la principal conclusión. ¿Y por qué decimos esto? Porque nos parece que es muy razonable, muy sensato y sobre todo muy democrático. Tras escuchar a todos los partidos, a partir de mañana Felipe VI deberá decidir a quién encarga formar gobierno.